Hasta el 2016 hay que acabar todo, porque mira, es que también en la alcaldía el problema es que uno va con sus documentos toda una mañana para que le pasen el informe de cuánto tiene que pagar. Ahora mira esta gente que está haciendo filas desde la Potosí, no va a pagar, no va a alcanzar. Pese a que se observa una inmensa fila de vecinos para regularizar voluntariamente sus deudas tributarias municipales, el director de administración tributaria del municipio, descarta la ampliación del beneficio tributario de los bienes inmuebles denominado el perdonazo. El 23 de diciembre sí o sí se acaba este programa y obviamente posteriormente al 23 empezaremos nomás los procesos que tengamos que comenzar, obviamente en el marco de lo que establece la norma tributaria. Desde la próxima gestión la administración municipal activará las medidas coactivas contra los ciudadanos que no regularizaron sus deudas tributarias con el municipio como anotación de bienes, retención de fondos financieros e impedir que los vehículos carguen combustible.